Correcto, bueno, va a venir un penal a favor de la selección boliviana. A todo esto, estamos llegando a los nueve minutos de juego de la primera parte y el encargado a rematar el penal es Erwin Saavedra. Quiero ver cómo le pega López Tovana. Para pegar mejor, pega con fanatite en cualquier superficie. Y lo va a conversar de cerca el golkeeper paraguayo Anthony Silva. Allí está para ejecutar Erwin Saavedra. Gol temprano, tiene la posibilidad de anotar la selección de Bolivia. Hay penal, nueve minutos, están cero a cero. Va a venir el penal a favor de la selección boliviana. Citando el Estadio Centenario contra el arco que viene a ser el de la tribuna Colómbes. Allí corta carrera Erwin Saavedra. Que da unos pasitos más hacia atrás. Se adelanta, entra, tira. El de Bolivia Saavedra. Allí remata en forma baja y potente. Ante el vertical izquierdo, el golkeeper Silva que se tiraba hacia ese poste. Pero la vemencia y lo tan cerrado que fue el disparo, cola el balón, cuela el balón. Inflando las mallas del arco paraguayo. Decreta Bolivia a través de Saavedra. De tiro penal a los nueve minutos. La apertura el score. Saavedra, autor. Bolivia uno. Paraguay cero. Para varios sorpresas la Copa América. Me pegó con la cara interna del pie. Eligió el palo izquierdo del arquero. Había también acertado en la decisión el guardameta guaraní. Fue tan potente el remate que no llegó a contenerlo. Sorpresa en la Copa. Miren todo lo que pasó en los nueve minutos. Paraguay salió decidido a abrir la cuenta. No lo hace en la primer llegada de Bolivia. El penal con el VAR y el gol del altiplano. Saavedra. Y ahora sí, agarrate que es tarde. Allí se tiraban los al ataque. Regaló la pelota. Ante el retiro del esférico de Sagredo quedó bollendo. Tomó otra vez la selección paraguaya. El útil es de Almirón. Almirón para Espínola. Llegó justito contra el perímetro del juego. Se escapó a Quintero. Tocó hacia atrás. Dejó la pelota el conjunto paraguayo. Nuevamente para Romero Gaberra. Disparó desde el medio sobre la punta. La bajó con la tetilla Arzamendía. Sigue escapando Arzamendía. Pisa toca. Mira baja. Busca la pelota Almirón. Prefirieron tocar para Alonso. Alonso para Sánchez. Queda dinámica. Sánchez colocó la pelota. Volcó para la ubicación de Espíndola. Quiere escapar. Para Sánchez. Pará. Bano de espaldas. Va para Romero Gaberra. Tiró. Rebotó. La encontró Romero. ¡Gol! De Paraguay Romero Gaberra. El disparo. La pelota que no tenía que entrar entró. La encontraba Boyande Romero Gaberra. Tiró un zapatazo tremendo. Ubicando la pelota contra el poste derecho del arquero Cordano. Que tampoco es invencible. Tapó todo lo que pudo. Pero con esta no. Logró tapar. Y allí empate la selección del Paraguay. Alejandro Romero Gaberra. Me encontró una pelota. Remató de izquierda. Y la clavó. Contra el parante derecho del arquero Cordano. Decretando Paraguay el merecido. Tanto el empate. Paraguay-Bolivia. Empatan uno a uno. Empataron los guaraníes. Romero Gaberra. Todo el gol. Es la primera vez en el partido que Paraguay remata de afuera del área. La primera vez que ofrece una variante diferente de todo lo que había intentado en 62 minutos de juego. En el primer remate de afuera del área. Aparece el empate guaraní. Tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Allí Romero Gamarra empata el partido. Y Paraguay quiere más. Ah, yo creo que sí. La pelota la está buscando. Allí Paraguay por el millón. Cruzamiento de balón sobre la punta derecha. Corre desesperadamente el conjunto paraguayo. Viene un centro controlario. Asaltó Sánchez. Cabezazo. ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Paraguay Romero! Bueno, toda la jugada en el golpe de cabeza de Carlos González. Subo. Allí el piloto Ángel Romero subió. Y lo único que tuvo que hacer fue empujarla porque el trabajo sucio lo hizo el calvo delantero. Carlos González la empujó Romero. Y decretan anunciado segundo tanto paraguayo los 20 minutos. ¡Romero! Autor del gol. Y ahora sí. Justicia total con el partido. Está ganando Paraguay por 2 a 1 ante Bolivia. El primero de los paraguayos fue de Romero Gamarra. Y el segundo de Ángel Romero. Paraguay 2, Bolivia 1. Lo definió la familia. Los Romeros del gol le cambiaron la historia. Van a soñar con Romero los bolivianos porque lo dieron vuelta. Está bien. Está justo el resultado. Dijeron los hermanos, vamos a mandarla a guardar porque si no, no ganamos el partido. Apareció el otro Romero para marcar el segundo. Qué buena jugada armó ese muchacho. Vos también podés armar la tuya en Supermatch, al lado fácil del deporte. Al ataque la selección del Paraguay, balón de A, balón de A, ahora sí. Tiene el tercero. ¡Romero! 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 ¡Romero de Paraguay Romero! Ángel Romero. Segundo de su cosecha. Tercero paraguayo. Y liquiliqui el partido. Va a ganar Paraguay estos primeros tres puntos que disputan esta Copa América. Fue una pelota entregada por Ábaros que hizo el trabajo sucio. Va volcando allí Ábaros. Sobre la punta lo vio mejor perfilado Ángel Romero. Le dio tomada. Y allí remata el primer postre. Al punto donde allí encuentra la selección del Paraguay. El tercer tanto a los 35 minutos. Segundo de la cosecha de Ángel Romero. Tercero de Paraguay. Paraguay tres. Bolivia uno. Dale que es tarde. Paraguay gana sus primeros tres puntos en la Copa. Bien, Bolivia. Bien, bien ahí Ábaros. El pase que le mete a Romero para romper la línea de Bolivia. Romero. El apellido que borrarán de la lista en el altiplano. No pueden ni verlo. Soñarán toda la noche con la figura de la cancha. Justicia con el trámite del partido. Hizo méritos Paraguay que lo liquida el partido con este tercer gol. Segundo de Romero. Tres puntos para Paraguay. Que es man es, que es man.